Me digo, esto otro video de YouTube cortito, güey. Pero hipocresía, güey. Hipotenusa, lo que tú quieras, güey. Agustín 51 relacionado con lo de Marque y locuras, güey. Pues, vamos a ver qué dijo, ¿no? Vamos a ver el video este, ¿no? Básicamente, este es el Agustín 51. Este es Javi Santoya, Javi Santoy que puso este clip en su Twitter. No es mío el clip. Bueno, el clip tampoco es de él, pero el clip este sí es de Agustín. Vamos a ver qué pasó. Bueno, me acaba de matar un tío que se llama Greg. Bueno, pues nada. Me voy a tener que follar a Gemma, ¿te imaginas? Coña, coña, broma. Aquí dice que va a tener que irse a... Básicamente lo que hizo Marque con la novia del Gorko, ¿no? El mismo comentario igual, güey. Broma muy negra. Mira, este... Ahí va, güey. Marque. Como te vea... Y aquí está Marque, güey. Vamos a ver el de Marque, güey. Está contenido de las piedras. Tiene que estar contenido de las piedras, carnal. Dice... ¿A qué más no le doy ni las gracias este, güey? Es que no sean doblecares, güey. Yo por eso no soy doblecara, güey. Me voy a follar a la marina, guarra esa de mierda. Lo de Marque es algo muy difícil de ver sin impactarte. Yo que tengo 22 años lo vi y dije, menuda barbaridad. Y me flipé. Vamos, a mí Marque me dice algo así. Dice que flipó, güey. Dice que es muy fuerte, que no pudo verlo, güey. Ah, pero no la haga él. No, lo hice yo y lo hice yo y ya dije que era una broma y que estuvo mala. Por eso está bien. Ah, no. Pero lo hace Marque y lo hace otra persona. Ahí me lo agarro, lo cacheteo, me lo subo arriba y le hago taca, 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 taca. ¿Cómo está esto, güey? Gref y el Cossito son amigos de hace años, güey. Marque y el otro güey no se conocen. Por la amistad se entiende que el comentario es broma. Cossito, güey. Si yo agarro, güey, a mi mejor amigo y le digo, güey, me voy a follar a tu vieja, güey, creo que a ningún amigo, güey, le digan que a su amigo se quiere follar a tu vieja, güey. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, Cossito, ¿no? O sea, a nadie le gustaría que le digan que se quieren follar a su ruca, güey. O sea, es... Pero sí es normal o, bueno, no, no, normal. No quiere decir que está bien. Que se suele decir mucho, güey. O sea, lo usamos como insulto. Lo usamos como algo chulo. Me explico, güey. Pero es broma. Si tú dices cada rato te vas... Exactamente, Cossito. Yo no me estoy justificando, güey. Yo lo uso, güey. Pero lo usamos como insultos, güey. Por eso, en sí, aquí en México lo usamos todavía peor. Agarramos a la mamá, güey. Todavía es peor aquí en México, güey. Pero agarramos una mamá ficticia en mi caso, güey. Te puedes calentar y te puedes picar. Estás caliente si te puedes hacer ese comentario, güey. Pero ahí está en tú, en ser hombre, en ser un pinche gallardo. Este gallardo hace que me ponga a pensar y decir perdón, cometí un horror y está mal, güey. Dole moral. No, mames. Dole moral, güey. No, yo pienso que está mal el comentario yo también mis comentarios está mal decir a un vato que voy a fallar a tu mamá. Está mal, güey. Obviamente está mal, güey. Porque su mamá no tiene nada que ver. Pero no es mi culpa, güey. Me crié en un país como México, güey, donde los insultos se suenan así, güey. Discúlpame por ser mexicano, güey. Sí, que discúlpame por ser mexicano. Qué horrible, güey. Discúlpame. Discúlpame si consito por nacer en un país mexicano, güey. Soy mexicano. Soy mexicano. Esa es mi mano. Vamos a seguir viendo. Sí, y al día siguiente estoy en su casa. O sea, literalmente en su casa. Y no para nada agresivo ni para pegarle un puñetazo ni mucho menos. Yo soy cero agresivo sino para enseñarle ese clip a su madre, a su padre, a su hermano, a su cerdo, a su novia que creo que tiene novia y decir, mira, la gente, este es Marky, ¿sabes? En plan, a mí, tal, esto no me ha hecho nada de... Perdón, mamá de TEDx. Gracias, ¿sabes? Lo de Marky es muy poco comprensible. Ay. Bueno, me acabo de matar un tío que se llama Greg. Bueno, pues nada, me voy a tener que follar a Gema, ¿te imaginas? Coña, coña, broma. Broma muy negra. Mira, este... Broma muy negra. Pues ahí está, güey, ¿qué opinan, güey, de la hipotenusa, de la hipocresía de muchas personas? Twitch es la plataforma más hipócrita del mundo. ¿Lo hago yo? Está bien. ¿Lo hace otra persona? Es un puto demonio con el puto chamuco. Sáquenlo de la plataforma. Ya sáquenlo. Elimínenlo de la plataforma. Elimínenlo. ¿Está bien? ¿Lo hago yo? Fue chiste, fue broma. Me enojé. Ja. Está bien. Deme fast. Así que, si te gustó el video, te gusta el deme. Si te gusta, deja tu like y tu follow sobre este videíto sobre la hipotenusa, la hipocresía de ¿Cómo se llama este güey? La hipocresía de Agustín 51. Ahora sí. Adiós.